¡Presencia del Señor! ¡Y el pueblo que nos llevaba! ¡Porque la vida andaba, como una altura por el Señor! ¡Porque la vida andaba, como una altura por el Señor! ¡Y el pueblo que nos llevó! ¡Y el pueblo que nos llevó! ¡Presencia del Señor! ¡Y el pueblo que nos llevó! ¡Y el pueblo que nos llevó! ¡Presencia del Señor! ¡Porque la vida andaba, como una altura por el Señor! ¡Porque la vida andaba, como una altura por el Señor! ¡Porque la vida andaba, como una altura por el Señor! ¡Y el pueblo que nos llevó! ¡Presencia del Señor! ¡Porque la vida andaba, como una altura por el Señor! ¡Y el pueblo que nos llevó! ¡Presencia del Señor! ¡Porque la vida andaba, como una altura por el Señor! ¡Canto! ¡Aleluya! ¡Porque la vida andaba, como una altura por el Señor! ¡Porque la vida andaba, como una altura por el Señor! ¡Y el pueblo que nos llevó! ¡Presencia del Señor! Y el suelo que me conquistaba Porque la vida estaba Conforme al corazón del Señor Porque la vida estaba Conforme al corazón del Señor Porque la vida estaba Y el suelo que me conquistaba Conforme al corazón del Señor Y el suelo que me conquistaba Porque la vida estaba Conforme al corazón del Señor Porque la vida estaba Conforme al corazón del Señor Porque la vida estaba Porque la vida estaba Y el suelo que me conquistaba Y el suelo que me conquistaba Porque la vida estaba Conforme al corazón del Señor Porque la vida estaba Conforme al corazón del Señor Porque la vida estaba Y el suelo que me conquistaba 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 Porque la vida estaba Y el suelo que me conquistaba Y el suelo que me conquistaba Y el suelo que me conquistaba Y esta es la señal de que su lluvia va a caer, yo tengo tan pequeñas nubes, mi hermana te voy a dar, y esta es la señal de que su lluvia va a caer, a sober, a sober. Abre las puertas del cielo, a sober, a sober, abre las puertas del cielo, a sober, a sober. Abre las puertas del cielo, a sober, a sober. Abre las puertas del cielo, a sober, a sober. Abre las puertas del cielo, a sober. Sobre una pequeña nube del tamaño de la mano, y esta es la señal de que su lluvia va a caer. Sobre una pequeña nube del tamaño de la mano, y esta es la señal de que su lluvia va a caer. Sobre una pequeña nube del tamaño de la mano, y esta es la señal de que su lluvia va a caer, a sober. Sobre una pequeña nube del tamaño de la mano, y esta es la señal de que su lluvia va a caer, a sober. Sobre una pequeña nube del tamaño de la mano, y esta es la señal de que su lluvia va a caer. Sobre una pequeña nube del tamaño de la mano, y esta es la señal de que su lluvia va a caer, a sober. Abre las puertas del cielo